Banco Sabadell se disparaba nada más comenzar la semana con unas subidas del 7%. Esto le permitió acercarse a la resistencia clave del corto plazo que presenta en los 2,30 euros, precios en donde ayer vimos cómo se pasaba todo el día sin conseguir superarlos. Las subidas de más del 2% de estos primeros instantes de la sesión le permiten superar este importante nivel de oferta, lo que nos invita a pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 2,50 euros. El aumento del volumen visto en las últimas sesiones es una prueba más de la fortaleza actual de las compras y de las altas posibilidades para que veamos al valor continuar con su escalada alcista. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 2,10 euros, precios en donde presenta la media de 200 sesiones.